El último caso que ha salido a la luz es el de un grupo de siete chicos y chicas que fueron agredidos durante la madrugada del pasado viernes a las puertas de un pub en Albacete. Una de las chicas identificó su orientación sexual, dijo que ella era bisexual y a partir de ahí empezaron las agresiones hacia ella. Empezaron a insultarla, a llamarla guarra, a llamarla puta, la cogieron hasta del cuello. Según han relatado las víctimas, huyeron del lugar para evitar confrontaciones pero fueron perseguidos por los supuestos agresores mientras les lanzaban piedras, por lo que decidieron avisar a la policía. Efectivamente un coche nuestro fue allí, intervino, estuvo hablando con la gente, estuvo hablando con la persona que fue insultada y bueno pues se le dijo que si quería venir a denunciar, que hiciera denuncia y no han aparecido, no han venido. Como ocurre en muchos otros casos, las víctimas aseguran que no se atreven a interponer denuncia por miedo a que la propia familia conozca su orientación sexual. Por eso la asociación Abanico ha solicitado al consistorio que sea quien interponga una denuncia como acusación popular. Los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alcete ya están trabajando en el tema para evaluar nuestro posicionamiento y el personarnos como acusación. Javier Cuenca ha añadido que como alcalde denuncia y lamenta este suceso. La cantidad de agresiones homófobas se mantienen, pero cada vez son más los que las denuncian. Durante 2015 en España se conocieron 169 incidentes por orientación e identidad sexual, según detalla un informe elaborado por el Ministerio del Interior. Sin embargo, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, solo se denuncia el 20% de las agresiones. Recomendamos que denuncien, que todo quede registrado, que no tengan miedo y que se lo comenten a sus familiares, porque lo que estamos viendo es que las personas ni siquiera le comentan el altercado a sus familiares y donde tú tienes que tener más seguridad, en primer lugar, es en tu propio hogar.